estoy en santa fe la soja como hace mucho tiempo no se ve verde pero ya comienza a tirar un poquito de amarillo es hoja de primera está lloviendo más parejo y se espera más lluvia para este fin de semana y además en abril bueno será la época de levantar esta cosecha usted dice que me va a hablar de campo ahora no 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 le digo que si acá a la gente le va bien probablemente empecemos a ver muchas patentes ag cero kilómetro en la zona y estamos justamente con una chata de laburo no que es una for ranger xl una versión entrada de gama la cuarta for ranger que estamos probando en auto al día desde la primera que fue la raptor después la limited plus que fuimos a probarla a bahia blanca a la pampa ahí rescate a mi perrita ranger que la tenemos con nosotros inclusive cuando estaba haciendo la descripción menciona la camioneta y aparece porque claro escucha ranger y es el nombre de ella así que es un avance del test que vamos a hacer de esta entrada de gama que es una ranger xl bueno es una versión 2 litros motor panther mono turbo 170 caballos caja manual de sexta que va a tener dos opciones de tracción usted la compra 4 x 2 o la compra 4 x 4 esta es 4 x 4 para probar lo que puede hacer en baja hicimos un vídeo en expo agro en la pista de ford que lo vamos a ver también en el test y en este caso ahora bueno vamos a andar un poquito por acá por por el campo de santa fe estamos cerca de molina para que ustedes más o menos lo tengan presente y vamos a hacerle una descripción de lo que es la versión entrada de gama en este caso unas llantas que son unas bridgeton dwellers con 16 pulgadas que tienen esta estaba pinchada la tuvimos reparando hoy en molina dos clavos tenía así que anduvimos con bastante suerte para esto pero son justamente las cubiertas de trabajo no las de para andar en el camino bastante mala suerte para enganchar dos clavos con la misma goma en ese en esa banda de rodamiento de esta bridgeton después es toda negra la camioneta no tiene nada de decoración pero un nivel de equipamiento que no les voy a anticipar todo ahora igual lo pueden ver en ford.com.ar pero que nos va a llevar a pensar en hacer justamente un editorial para cuando esto salga de tal vez el editorial ya pasó que tiene que ver con las pick up de trabajo hoy y las pick up de lujo ayer no cual están más equipadas y cuáles son más seguras y bueno después tiene 18 mil kilómetros pero de trabajo eso se nota tal vez lo que le podría faltar una luz de caja eso creo que por más que sea de laburo justamente para trabajar sería lo mejor y bueno vamos a terminar este avance del test probándola acá en lo que tiene que ver con el campo andando claro en caminos de tierra así que lucho si querés vos subite por el lado del acompañante yo voy por el lado del conductor antes que nos coman vivo los mosquitos y mientras vos te pones el cinto les muestro a ver qué opinan del del tablero que desgusto frente al sol eso es tener mala suerte o no haberlo previsto pero bueno después les comento que es igual de la xls tiene una pantalla muy grande y para hablar en la tierra yo siempre voy a seleccionar la 4x4 no si ya lo pagué este para qué andar renegando en 4 por 2 por más que el camino lo lo banque la verdad mejor usar lo que uno tiene como medida de seguridad bien en lo que es como está la soja que pareja que alta así que hace mucho que no lo vemos así si escuchan algún traqueteo es el repelente de mosquitos pero realmente está muy bien armada muy bien insonorizada no tenemos una crítica hacia eso muy buena la calidad de armado de la camioneta y el motor si bien es el mono turbo de 170 caballos empuja muy bien porque estamos con una relación de diferencial más corta 4,1 y además el rodado de 16 pulgadas también achica la relación con respecto a una limited ni hablar una limited plus que trae 20 pulgadas pero otra cuestión la dirección no porque es eléctrica ahí ven los cortitos que son los cambios llega rápidamente al límite útil de 4000 y poquitas revoluciones no me gusta lo que hace al tacómetro eso ya está aclarado desde la xls pero sin dudas es una herramienta de trabajo pero hasta con un lujo que puede ser en algunos casos hasta demasiado no porque hay que pensar camioneta de flota es tiene 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 demasiado tiene demasiado pero sin dudas también hay un cliente particular o mismo empresas que lo que buscan es seguridad entonces estamos con todos los elementos de seguridad básicos pero mucho más de lo básico porque a las dos bolsas de aire que se requiere por ley esta le suma cinco más o sea que tenemos siete desde la entrada de gama control de tracción control de estabilidad la carrocería con aceros de alta resistencia la calidad de armado que fuera puesto en la fábrica de pacheco y lo que han mejorado el producto todo eso se valora muchísimo cuando uno compra una límite pero además se beneficia con todo eso el que compra una herramienta de trabajo entrada de gama como es esta xl la calidad de fabricación de armado eso es para todas las carrocerías iguales entonces ahí hay una ventaja realmente importante este es el camino de tierra mira la altura de ese maíz tremendo y esto nos lleva a morante al oratorio morante que también es un lugar donde varias veces hemos hecho test y hasta aperturas de programas bueno esta es la idea estar probando como siempre hacemos por campos por pueblos anduvimos también acá bueno en molina ya le vamos anticipando es muy fácil en la ciudad del pueblo de molina hacer una toma y que haya una ford de fondo o una serie f o una ranger así que estuvimos con lucho trabajando hasta hace un rato allí y después muy lindo los caminos acá se disfruta manejando estamos entrando en un pequeño montecito y la caja es realmente algo para destacar porque van quedando pocas opciones de cajas manual y ni hablar con 4x4 así que tiene muy buen torque y con la relación va siempre empujando para adelante después ya en la ruta lo que hace a prestaciones le cuesta un poquito más ahí ya está más limitada sobre todo porque la relación es corta pero compensando con una sexta más bien larga realmente bien no tengo todavía las cifras de consumos a ciento a 100 kilómetros por hora hicimos solamente a 100 pero la verdad no comparé como anduvo con el b6 y todavía nos queda para más adelante probar la limited con este motor biturbo que sería la última opción que nos queda de forma así que una camioneta que están dando mejor en ventas en febrero quedó primera en un podio muy muy pegadito a las tres rangers hylux y amarok y realmente el año viene peleado así que creo que es un buen momento como para salir a probar una versión entrada de gama y que todos ustedes puedan tener el test en unos cuantos días